Ya nos demostraba que a mujer fuerte no le gana nadie. La dulzura, la constancia y la pasión de Úrsula Corvero ha hecho que la actriz vaya despuntando cada vez más en el mundo de la industria cultural española. Úrsula acudía al estreno de El Pelotari y La Fallera, un corto que promete dejar al espectador y por supuesto a Úrsula con mucha hambre. Me gusta todo. La verdad, además he venido con muchísimo hambre y ahora me están preguntando todo el rato de comida y digo, joder, la verdad ahora mismo me comería tanto unas lentejas. La actriz se declara como toda una cocinitas. ¿Habrá ganado el amor de Chino Darín por el estómago? Uy, se lo gana el solo. El cocina y se le da muy bien comer también. La bonita relación entre Úrsula y Chino va viento en popa. Una buena racha en el amor que se suma al último proyecto de la actriz, La Casa de Papel. Y es una serie bastante peculiar, yo creo que rompe con todos los esquemas de lo que estamos acostumbrados aquí en España. Esperaremos con ganas el regreso de la actriz a la pequeña pantalla, donde seguro la veremos dando guerra. ¡Gracias!